El calendario del año próximo incluirá un fin de semana de cinco jornadas por la suma del Viernes Santo, el Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas. El año arrancará con un fin de semana de cuatro días, ya que el primero de enero es martes, por lo que el lunes 31 de diciembre se convierte en un feriado puente, mientras que los días 11 y 12 de febrero, lunes y martes respectivamente, corresponden al carnaval, por lo que también habrá un fin de semana de cuatro días. Por su parte, la Cámara de Diputados analiza el proyecto para declarar como feriado extraordinario al próximo 31 de enero en conmemoración del Bicentenario de la sesión inaugural de la Asamblea General Constituyente del año 1813. Los feriados del año 2013 inamovibles son los siguientes. Martes 1 de enero, año nuevo. Lunes 11 de febrero por carnaval, así también el martes 12 de febrero. El domingo 24 es el Día de la Memoria. El viernes 29 de marzo, recordamos Viernes Santo. El lunes 1 de abril, feriado Puente Turístico. Martes 2 de abril, Día del Veterano de Malvinas. El miércoles 1 de mayo, el Día del Trabajador. Sábado 25 de mayo, Revolución de Mayo. Jueves 20 de junio, el Día de la Bandera. Viernes 21 de junio, feriado Puente Turístico. Martes 9 de julio, Día de la Independencia. Domingo 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Y miércoles 25 de diciembre, por Navidad. Los feriados trasladables son los siguientes. Lunes 19 de agosto, por el fallecimiento del General San Martín. El lunes 14 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural. Y el lunes 25 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.